Pensé en no hacer más videos, pero me dije, ¿por qué no compartir unas recetas sencillas ahora que estamos en casita? Y estar aquí presente, en las buenas y en las malas juntos. Y vamos a luchar a seguir adelante. Así que, quiero compartir una receta bien sencilla y deliciosa. Y un buen pan, porque a todos cuando estamos en casita, se nos antoja un café y un buen pan. Pero no es cualquier pan, es un panito salvadoreño delicioso. Y es una receta sencilla, delicioso. Vamos a usar media taza de harina de maíz o maceca. Media taza de azúcar. Medio queso filadelfia. La mitad, media taza de requesón. Media taza de crema salvadoreña. Media taza de sour cream. Y si no encontramos salvadoreña, usamos sour cream. Dos huevos. Media cucharada de polvo de hornear. Media cucharadita de sal. Una cucharada de margarina. Y ajón colín. Así que, con ustedes, para esta receta deliciosa. Un panito salvadoreño. Empezamos. Y empezamos a hacer nuestra delicia. Nuestro panito. Ponemos la media taza de requesón. Y ponemos la mitad del queso filadelfia. Si no encontramos requesón, usamos todo el queso filadelfia. Yo ya lo tengo cortado así, en pequeños pedazos, para que sea más fácil cuando lo esté mezclando. Y ponemos la media taza de azúcar. Y aquí lo mezclamos, a que se nos haga bien suave. Y nos queda una delicia de panito. El panito es tradicional, pues, para el lado donde yo venía, en Metapan. Delicioso. En Metapan, se hacía solo de crema y requesón. Pero con los ingredientes que le estamos poniendo, esto queda delicioso. A mis hijos les encanta el panito. Por eso yo lo hago seguido. Y le voy a seguir mezclando a que esté muy suave. Y así como se ve el requesón y el queso mezclado, así se ve de suave. Le ponemos la crema salvadoreña. Y como digo, si no encontramos la salvadoreña, usamos el doble de sour cream. Y nos queda delicioso. La media taza de sour cream. O crema ácida. La ponemos toda. Y le ponemos la media cucharadita de sal. Y le ponemos la media taza de harina de maíz. O maceca. Y lo mezclamos. Y aquí le agregamos los huevos. Y lo mezclamos. Y así como se ve, le ponemos la media cucharada de polvo de hornear. O baking soda. Se lo agregamos y lo mezclamos. Y se ve así. Esta delicia. Así que lo engrasamos el molde con la cucharada de margarina. Yo voy a usar una cucharada. Y lo engrasamos con la cucharada de margarina para que le dé sabor delicioso. Así. Y así no hay posibilidades de que se nos pegue. Se ve así. Y ponemos a calentar el horno a 350 grados. 350. Y ponemos nuestra masa de panito al molde. Y va a descansar en lo que se nos calienta el horno. Y lo dejamos reposar en lo que está caliente el horno. Y mi horno ya está caliente. Y la masa para el panito se ve así. Si queremos, lo hacemos así para que quede en todo el sartén. O usualmente lo hacemos así en la mano. Así para que quede mezclado en todo el sartén. Y le ponemos ajonjolín. Bueno, yo toda mi vida lo he conocido como ajonjolín. Hasta ahora me doy cuenta que se llama ajonjolín. Pero todos los días se aprende algo. Si queremos, le ponemos ajonjolín y azúcar. O solo el ajonjolín. A mí me gusta así. Y le voy a seguir diciendo ajonjolín porque así lo conozco. Así que lo ponemos al horno a 350 grados. Por 45 a 50 minutos. Y en 50 minutos está lista esta delicia. Lo ponemos al horno. Pasado los 50 minutos, el panito se ve así. Bien cocidito. Lo probamos con un palillo. Si el palillo sale limpio, está bien cocidito. Así que lo sacamos del horno. Huele delicioso. Y lo dejamos que se enfríe. Y después lo cortamos y lo saboreamos con un buen café. Café, listo. El panito, listo. Ya se enfrió. Así que vamos a cortar esta delicia. Salvadoreña o metapanéca. Porque así la conocemos en metapan. Como panito. Le damos a la vuelta con el cuchillo. Y sacamos nuestro panito. Y se ve así. Delicioso. Lo cortamos. Así por un tal. Para agarrar un buen pedazo. Y se ve así. Nuestro panito. Es un olor delicioso. Así que, como yo siempre digo. Muchísimas gracias por tu tiempo de ver mis videos. Y no perdamos la fe en Dios. Gracias.